Marisa, cuéntame, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Muchas cosas bonitas, hechas a mano, artesanía 100%. Así que hay cosas con cristal, cosas de cuero, cosas de fimo, cosas de reciclaje, cosas soltadas, jersey pintado a mano, camisetas pintadas a mano, jabones artesanales, cremas. Que el que vaya por aquí no compre nada, raro es. ¿Entonces invita a todo el mundo a que venga? Hombre, como lo sabes, sí, 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 que venga aquí, venga, sí. Vengo de Jaén y por ejemplo los tiras chinas lo elaboramos con madera de pino. Es madera de pino, seguramente se saca directamente del tablón, un tablón de madera, se va cortando lo que son, ahí llamamos Jaén lonchas, y una vez que tengamos las lonchas, con la sierra de cintas sacamos ya la forma. ¿Tiene que estar mucho tiempo el árbol cortado, la leña cortado? Lo suyo es que la madera seque con su tratamiento, que tiene que estar alrededor de los dos años. Dos añillos por ahí, ¿no? Dos añillos, eso cualquier carpintero sabe que dos años, lo suyo, una vez que se tala el árbol, mínimo dos años tiene que estar la madera secándose, no es puesta al sol, sino un sitio donde no le dé el sol, y tiene que estar secando. A partir de los dos años ya se puede empezar a trabajar la madera. Contra más tiempo lleve el árbol cortado, pues mucho mejor, mejor habrá secado, y mejor sale lo acabado de cualquier tipo de producto. ¿El que lo compre tiene que luego barnizarlo algo, un mantenimiento especial o algo? El mantenimiento no es necesario, esto primero se le ha dado una imprimación con un producto que es anticarcoma, evita que le ataquen ningún tipo de insecto, y bueno, y luego tiene como un encerado, solamente. Lo único que bueno, por el caucho de la goma, se recomienda que no se ponga al sol. Y precaución, ¿no? Y precaución, exactamente, pero bueno, deseo de cualquier niño, un tirachina. ¿Y la escopeta esta qué es? Cuéntanos. Bueno, pues una escopeta basada en un tipo de escopeta que teníamos antiguamente, que le hacíamos con pinza de la ropa, pero bueno, ahora ya pues un poquito más sofisticada, más moderna. Utilizamos elástico o gomita, donde la enganchamos adelante, la pasamos a hartar al tambor, y al presionar el gatillo, esta pieza lo que hace es liberar la goma y la dispara. Antiguamente jugábamos con lo que era una tabla y una pinza de la ropa y un elástico, pero bueno, parece que ahora los niños no piensan en fabricarse ese tipo de cosas, o sea, lo tenemos que dar hecho, pues bueno, le hemos dado un toquecillo más bonito, fabricando lo que es la pistola en sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿vale? Nada, gracias. Hasta luego. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes? Pues tengo repujados en estaño, grabados en vidrio, la botellita, pintados a mano en tela, fumimos, plástico reducido, esto es cáscara de huevo, ¿Cáscara de huevo? Cáscara de huevo. Vaya, vaya, y grabados en madera. Igual que el vidrio, pero en madera. ¿Qué es todo artesanal? Todo. Todo, todo, todo. ¿Cuánto tiempo te llevan a hacer una caja de huevo como esta? Una caja como esta, pues me puede llevar un par de orillas, tres, pero luego aparte depende también de lo que tarda en secar el barniz. Ya el barniz ya tarda unas 24, 48 horas en secar. ¿Usted mueve algún tipo especial de madera? ¿Te da igual el tipo de madera? No, no, no tengo ningún tipo especial de madera. ¿Todo terreno? No tengo ningún tipo especial de madera. Muy bien. ¿De dónde vienes tú? De aquí, de Montilla. Ah, estupendo. Pues nada, ¿cómo te llamas? Carmen. Ella, pues nada, encantado. Me llamo Sergio Hoyos y nos dedicamos a la fabricación de almendras garrapiñadas. Un proceso que empieza con la recolección de la almendra, luego cogemos una olla, le echamos la agüita, le echamos el azúcar y le echamos la almendra. La batimos durante unos 15 minutos hasta que se ponga un poco dorada. La sacamos y la separamos posteriormente. ¿Y la almendra hay que prepararla antes o previamente o no? ¿Directamente tal y como se coge? Tal y como viene. No hay que tostarla ni nada de eso. Se va tostando en el proceso de elaboración del garrapiñado. Ajá. ¿Y la pipa también tiene algún proceso especial? El mismo proceso. Todos los garrapiñados llevan el mismo proceso. La única diferencia es que a algunas personas le echan miel y a otras no le echan miel. La miel lo que hace es que el dorado sale más fácil. Ajá. El brillo, por así decirlo. Muy bien. ¿Llevas muchos años haciendo esto o no? A la vida. Desde que nací. ¿No hay miedo, no? La tercera generación. El abuelo, el padre y el nieto. Cuántas de nada. Enhorabuena por seguir algunas tradiciones. Vale. Vale, muchas gracias. Ya. Y Berlí. Y Berlí. Y Berlí. Gracias.